Para Mariana, esta bicicleta que ya no usa no vale nada. Pero ¿cuánto vale para este hippie que está haciendo dedo hace ocho horas? Para este chico que tiene un marciano y lo busca a la CIA? Para el que está escapando de un marido celoso? O para ella, que está llegando tarde a una entrevista de trabajo? Lo que ya no usás, vendelo en OLX. Es gratis y sin comisión. OLX. Vender es fácil. OLX. Vender es fácil.